Fernando González, bueno Fernando, en esta nueva posición ahí que tenemos en la mitad de la cancha te vemos bien, tranquilo, solvente, ya en la fecha pasada en Atlanta hay un par de partidos más pero bueno, yendo a lo que es el partido estructural, bien tuvieron varias, sufrieron bastante con el tema de Lías, que estuvo bien, pero bueno es importante sumar en esta clase de encuentros que quizás el rival viene a atacar tanto. Sí, 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 creo que primero por la posición creo que me siento cómodo, creo que pasa el partido y uno uno se va sintiendo cómodo y bueno, el técnico por ahí me da mucho apoyo, me habla y bueno, creo que por ahí eso me está sirviendo mucho y bueno, después lo que es el partido, creo que fue un partido muy duro creo que la temperatura estuvo muy alta, el primer tiempo estuvo muy alta por ahí estaba sofocante, no se podía mucho jugar tampoco pero bueno, creo que para los dos igual y creo que sufrimos un poco, porque por ahí iba a buscarlo porque por ahí lo desordenábamos en la ambición de poder querer ganarlo y bueno, creo que al último vimos que no podíamos ganarlo y bueno, como vos decías, sumar es importante en esta categoría sabemos que tenemos que sumar y más de local y bueno, y ahora ya mañana pensar en lo que viene que es Río Cuarto, estudiante y bueno, pensar en el equipo de ellos que viene muy bien. Fernando, decías, lo importante es sumar sobre todo en estas últimas fechas para terminar quizás de manera más decorosa al año si viene estudiante de Río Cuarto, después va a venir Chicago son equipos que es para sumar, bueno, en Córdoba un escenario complicado y después acá en Olavarri y Luna, ¿no? Sí, 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 lo que viene ahora, el partido que tenemos ahora va a ser muy duro estudiante viene muy bien, viene haciendo las cosas bien el otro día perdió de local, pero hacía dos años que no perdía de local y bueno, sabemos que es un equipo muy duro que va a salir a proponer que va a salir a buscar el partido, que va a querer ganar porque está ahí arriba bueno, nosotros vamos a tener que hacer nuestro trabajo que venimos haciéndolo, creo que venimos haciéndolo de a poco lo que nos pide Cristian, que tratemos de tener la pelota que la manejemos creo que en Atlanta salió muy bien hoy no tanto y bueno, tenemos que seguir mejorando creo que los transcurso de los partidos, de los entrenamientos nos va a dar el rodaje que quiere Cristian, que queremos nosotros también porque bueno, queremos salir de esta situación para estar un poco más arriba y estar respetando a lo que pase arriba Muchas gracias, señor